Metiéndolo en el tema de Selección Colombia, ¿qué opina de la no inclusión de Teo Gutiérrez en la Selección Colombia? Creo que como hinchas queremos muchas cosas y queremos a muchos jugadores. Teo es un gran jugador y que está en un momento importante y que retomó ese nivel. Y es un jugador que le ha dado muchísimas cosas, no solamente a Junior, a la Selección, ahora con el Cali lo que está haciendo. Reinaldo, los momentos son los momentos y el profe Reinaldo tiene algo en la cabeza. Y esas decisiones nosotros las tenemos que respetar. Vuelvo y repito, el hincha quiere ver a Teo, es un jugador que puede dar muchas posibilidades. Pero el trabajo día a día en la Selección la gente no lo sabe también, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo un poco. Quisiéramos armar un equipo totalmente diferente o no, pero lo cierto es que los jugadores que están son jugadores de nivel, son jugadores que están haciendo un buen trabajo, que falta gol, pero se ha ganado en solidez defensiva que no la teníamos hace muchísimos años. Entonces ese es ir acomodando ese grupo paulatinamente en ciertas cosas. Esperemos, de pronto si Teo sigue en ese momento y en ese nivel y lo mantiene de pronto en algún momento pueda ser parte nuevamente de la Selección. Lo importante es que cuando esté haga lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol, que lo hace muy bien y seguramente que ayudaría muchísimo. Y si no está, seguramente que está apoyando como todos los que estamos afuera y deseándole lo mejor a los jugadores que están en este momento. ¿Cómo es su relación con Teo? Después de esas botineras que se dan en los clásicos, Unión Magdalena Junior, después de ser ustedes compañeros de la Selección, parecían enemigos en la Selección. Yo sé que son cosas del fútbol, pero háblenos, ¿por qué era ese duelo especial entre ustedes dos en los partidos Junior y Unión Magdalena? Esa es la competencia. Y cuando estábamos en la Selección, estábamos en el mismo equipo y tirábamos hacia el mismo lado. Cuando nos enfrentábamos, cada uno tiene que defender sus colores y eso era lo que hacíamos. Y yo entendía que Teo es un jugador determinante y yo necesitaba marcarlo bien y él sabía que si me tenía cerca, entonces yo no lo iba a dejar. Y se generaba esa discusión deportiva, pero la relación con él es muy buena, siempre ha sido muy buena. Recuerdo que un partido de Cali Junior, aquí en Barranquilla, se generó cierta polémica porque teníamos que ir a la Selección después. Entonces la gente empezó a hablar, diciendo que si teníamos algún problema, ¿qué pasaba en la Selección? Entonces nos tomamos una foto como para que la gente viera que no pasaba nada. No, no, y realmente no pasaba nada. Vamos a tomarnos una foto. Sí, porque de pronto la gente está malinterpretando un poco, pero estamos cada uno en el club y cada uno quiere lo mejor para el club. Y eso es independientemente de lo que pase afuera de la cancha. Es muy cansón, Teo, jugando. Cansón, pero es muy competitivo. Y lo que decimos siempre, esos jugadores, yo los quiero tener también en mi equipo porque te da muchas posibilidades. Es un jugador con carácter y con personalidad que nunca se esconde. Yo disfruté mucho jugar con Teo porque cada vez que yo tenía el balón, levantaba la cabeza, siempre lo tenía. Siempre te da una opción de pase. Siempre se muestra, nunca se esconde. Y eso para uno como jugador, como volante, tener esos jugadores es una bendición realmente porque te dan opciones y nunca te dejan solo. Entonces, por eso le importaba a ese jugador como Teo. ¿Qué le decía a usted, por ejemplo, que usted es un jugador con trayectoria, con experiencia, que ha estado en Europa, estuvo en Europa la mayor parte de su carrera, Selección Colombia, desde los 19 años? ¿Qué le podía decir a usted para bajarle la caña? ¿Qué cosas le decía? No, no, no. Yo no fui nunca jugador de bajar caña. No, él. Él a mí. No, él a mí tampoco nunca me bajó caña. Pero yo veía que hablaba, le hablaba. Sí, ya nos decíamos cosas, pero como, hey, coge, pila, coge, como la cojas, voy. Y él, bueno, ven, apriétame, no sé qué. Esas cosas así como más puntuales, pero nunca de bajarnos caña. Ni nada personal, ni nada. No, no, absolutamente nada. Al contrario. Lo repito, nos llevamos muy bien, tenemos buena relación, pero nunca hubo ningún inconveniente más allá de lo que fue el tema en la cancha. Y eso, pues, es el fútbol al final. Es lo que cada uno quiere para su equipo. Ese tipo de jugadores como tú hacen falta, bueno, yo sé que ahora dirámos que vamos a pedir a Teo para la selección, no, pero de esa característica, lo que usted dice ahora, usted levanta la cabeza, ve a Teo, siempre le da una opción de pase. ¿Hacen falta en esta selección Colombia, creen? Yo creo que los que están nunca se esconden tampoco. Porque está James, está Cuadrado, está Díaz. De pronto son posiciones diferentes. Tenemos delanteros que no se esconden. El tema es que ellos están también en un proceso de adaptación a la selección. Rafa no lleva muchos partidos en la selección. Y es normal, a todos nos costó al principio. Muchos jugadores. Entonces, hay que entender. Yo lo entiendo porque yo lo viví. Y nosotros, nuestra generación, hablo personalmente. Hubo un momento muy difícil en la selección cuando no clasificamos al Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Que nadie nos quería en la selección y decía que nosotros no valíamos para estar en la selección. Ese proceso hay que vivirlo porque eso lo ayuda a formar ese carácter en la selección. No es lo mismo estar en un club que estar en la selección. Entonces, los que están, nunca se esconden, tienen personalidad, pero están en ese proceso de adaptación. Así como lo vivió Teo también en su momento. Que al principio no es fácil. Y hacer esa adaptación en una eliminatoria es mucho más complicado. Porque la presión, todo lo que está en juego y más en ese momento. Entonces, hay que tener un poquito también de tranquilidad y darle que sigan haciendo el proceso. Abel, ¿cuál es el jugador de la selección Colombia actual que cree usted que se parece más a lo que era su fútbol? Mis características. De pronto, Víctor Cantillo. Yo creo que es un jugador que tiene muy buen pie. Es un jugador que sabe lo que va a hacer cuando recibe la pelota, recibe un perfilado, tiene esos gestos y esos movimientos muy marcados. Por características, yo diría un poquito más Cantillo, sí. Bueno, vamos a seguir aquí con una tanda de preguntas de la gente que ya está enviando sus interrogantes. Recuerdo, manden sus interrogantes, compartan el video para que otras personas lo puedan ver. Pregunta Arturo Mayoral. Abel, ¿qué piensas del rendimiento de los delanteros de la selección Colombia? Cuando no hay goles, son los delanteros. Es cierto que han tenido muchas opciones y que la falta de gol, pues, genera también esta incertidumbre en cuanto a los delanteros. Es un trabajo de todo el equipo. Vuelvo a lo de antes. Cuando se está en un proceso de adaptación, no es fácil. Son jugadores que en sus clubes marcan goles. Son goleadores en las ligas, en la liga italiana. Rafa en Alemania está haciendo goles. Todo eso se tiene que ir acomodando también a un colectivo en la selección y ese es el trabajo. Y eso toma un poco más de tiempo por lo que es la selección y el poco tiempo de trabajo que hay. Yo estoy seguro que se les va a abrir el arco. En el momento que se les abra el arco, vamos a tener una selección goleadora. Porque ellos son goleadores. Ellos lo tienen. Y yo siento que mañana va a ser un partido en el cual Borja, Falcao, si está Rafa, si está el mismo Morelos, si está Luis Suárez. Vamos a tener un partido donde se les va a abrir un poquito el arco y va a empezar a retomar esa confianza en los delanteros. Acá pregunta Oscar Monsalve. ¿A qué delantera, siendo usted el técnico, le daría la continuidad? Yo considero que para mí Falcao es un jugador que por todo lo que ha vivido, por su experiencia, por el momento de la selección, tiene que estar. Borja, lo decías ahora, físicamente todo lo que brinda Borja también es muy importante. Creo que son los jugadores en este momento con más experiencia en la selección y el equipo necesita un poco eso, sobre todo de inicio. Es mi modo de ver. O sea, pondría a los dos. Pongo a uno. Yo pongo a uno porque también hay que ver todo el planteamiento en la mitad de la cancha, cómo se quiere hacer. Pero hablo un poquito generalizado de ellos dos, específicamente, porque son jugadores que llevan tiempo y que de pronto podrían soportar un poquito más la presión en caso de que el partido no se dé como se piensa. Entonces, está Rafa, que puede cumplir esa función de nueve. Y los otros chicos que están, Luis Suárez y Morelos, son goleadores en sus clubes, juegan en ligas importantes. Y que, pues ojalá que si tienen la posibilidad, pues también se les abra el arco. Abel, ¿por qué hay jugadores que van a la selección? Bueno, usted es visualista que el tema de llegar en sus clubes muestran una imagen por el tema de que todo el tiempo están compitiendo y compartiendo con los compañeros. Pero en la selección llegan y de pronto las cosas no funcionan. Pero hay jugadores que en sus clubes de pronto no tienen tanta continuidad y en la selección sí se muestran. Por ejemplo, usted siempre que fue a la selección respondió a pesar de que de pronto en sus clubes, de que el club tuviera o no tuviera continuidad. Así como, por ejemplo, otro ejemplo, Carlos Sánchez. Llegaba a la selección Colombia y era otro, era diferente. Hay jugadores que de pronto no tienen tanta continuidad en su club, pero en la selección sacan algo diferente. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Bueno, yo hago una salvedad porque, digamos, la etapa que yo vi en el Cali, la última etapa, fue ese momento de pronto en que no tenía la continuidad, que no era titular. Pero yo de resto, en mi etapa en Europa siempre jugué. Siempre fui titular. De pronto se habla mucho de eso. Por mi etapa en el Cali. Porque sí es cierto que mi última etapa no. Pero yo ya tenía una experiencia en selección. Ya sabía lo que era jugar un mundial. Ya sabía lo que era jugar partido eliminatoria. Ya sabía lo que era jugar un partido y que jugara mal y que la gente me silbara. Entonces ya tenía esa experiencia. Y yo creo que eso me permitió para ese momento, donde no jugué en el Cali con regularidad, llegar a la selección y estar tranquilo y sentir que siempre he estado en la selección. Por eso hablaba de la experiencia del recorrido. Porque eso también hay que entenderlo. Es que eso pasa mucho y uno empieza a entender que el club y la selección es diferente. Que el trabajo es distinto. Entonces ya hay una huella en la que yo ya sé cómo me tengo que comportar y qué tengo que hacer. Aparte de la confianza del entrenador y la claridad que había también para entender qué tenía que hacer. Y eso me ayudó muchísimo. De pronto usted, no es que en Europa no fuese titular, pero de pronto a veces venía con lesiones y no había tenido continuidad por una lesión. Y Peckerman lo llamaba siempre sí o sí. Y creo que la mayoría de los entrenadores anteriores. Entonces había como una jerarquía que se respetaba. Y me agrada la pregunta de William porque siempre surgen este tipo de discusiones cuando se hacen las convocatorias. Y la gente entonces dice, pero ¿por qué llama James que juega en Qatar y no llama Perencejo que está volando en el Tolima? Entonces la gente a veces como que se olvida de las charreteras que tiene encima a un determinado jugador en selección. Sé que habrá casos en los que uno diga, por más charreteras que tengas, no estás para la selección. Pero hay momentos, sobre todo en este tan crucial, en que esos generales de tres soles son los que se necesitan. Totalmente. Y más allá del tema deportivo, si juegue o no juegue, hay un trabajo también más allá, fuera de la cancha, en las concentraciones. Hay un trabajo en las comidas, en el desayuno. Hay una unión y uno convive muchas cosas que el que tiene más experiencia le brinda también al más joven, al que llega. Lo que pasa es que eso no se ve. Entonces, una de las funciones también que yo tenía era poder dar un mensaje al más joven desde muchas situaciones. Y eso también hay que verlo. Claro, obviamente uno ve el fútbol y uno dice, bueno, ¿y por qué este que está bien, por qué no está? O el de Colombia. Y yo también tengo un pensamiento. Para estar en la selección Colombia se necesita hacer mucho. Porque a nosotros nos costó. Porque a mí me costó estar en la selección. Porque a muchos nos ha costado. Y ponerse la camiseta tiene que costar. Porque ese es el sitio donde nosotros queremos poner a la selección. Y que cada día haya mucha más exigencia. Y eso lo marcamos nosotros los jugadores también con rendimiento, con buenos resultados. Y eso hay que entenderlo. Entonces, el nivel lo ponemos nosotros. Y por eso, que pidan a jugadores es normal. Porque hace parte del día a día del fútbol en Colombia y en el mundo. Pero sí es cierto que la selección marca una exigencia muy alta. Y eso es lo que se tiene que remarcar siempre. Oiga, Abel. ¿Le tocó en algún momento en la selección Colombia llegar a hablar con algún jugador que le iba a dar la oportunidad y estaba como nervioso. Y de pronto el técnico, oh, entre los mismos jugadores, Yepes, Falcao, háblate con este pelado que lo veo como asustado un poco. Algo así. Claro, muchas veces. Porque hace parte del proceso y de la adaptación. Y se nota antes del juego este pelado. Se nota. O incluso días antes. Porque tú sabes lo que son los jugadores, pero se les nota con desconfianza en el entrenamiento. De pronto entonces tú los ves. No, un momentico. Vamos a hablar con él. Esa es la función también. Y esa es la función que hay que hacer. Vamos a hablar con él. ¿Qué pasa? Tranquilo. Aquí vienes con confianza. Si estás acá es porque te escogieron para estar acá y porque tienes mucho para dar. Entonces eso hay que hacerlo siempre. Y eso lo hacíamos. Se hace también los muchachos. Los más experimentados que están en este momento lo hacen con los nuevos. Y eso hay que seguir haciéndolo porque eso te brinda confianza. Conmigo lo hicieron. Yo recuerdo cuando llegué mi primera vez a la selección. Estaba Iván Ramiro Córdoba. Estaba Mario Yepes. Estaba que en paz descanse. De Miguel Calero. Amaranto. Estaba Amaranto. Estaba el Totono Grisales. Juro Capo. Juan Pablo Ángel. Y ellos me abrieron las puertas de la selección. Y me ayudaron muchísimo. Y me hablaron. Y empecé a entender muchas cosas. Y yo dije, pues, qué bueno uno sentirse así en la selección. Porque hay mucho temor. Porque ve primera vez con 19 años y uno ve tantas cosas. Y eso hay que hacerlo. Entonces, eso yo lo aprendí también. Por mi experiencia en los clubes también en Europa. Y eso hay que hacerlo también. Y eso se hizo. Y por eso se generó el grupo que se generó. Y por eso también los resultados al final fueron los que fueron. Porque había un buen grupo y había mucha unidad. A ver, la verdad que menciona varios de esos nombres. Faltan líderes en la selección. Porque líder no es el que juega bien. No es el que la estrella, no es la figura. Líder es el que... Usted tenía Gallepes. Tiene Amaranto. Usted mismo lo menciona ahora. Bueno, ahora está Ospini y Falcao, que son dos jugadores que marcan la diferencia en ese aspecto de liderazgo. Pero faltan líderes en esta selección, Colombia, ¿le parece? O en esta generación. No en esta selección, para no señalar, sino en esta generación. No, sí hay. Hay líderes. Lo que pasa es que el liderazgo se puede mostrar de muchas formas. Y el liderazgo también es con ejemplos. Hay unos que hablan menos que otros. Pero en su ejemplo, en su día a día, en su entrenamiento, en la forma de comportarse, en la forma de llegar a la selección, de cómo se comportan en sus clubes. Eso es liderazgo también. Eso es lo que yo pienso. Y hay muchos. Cuadrado, está David, está Falcao. James es un jugador que es líder. Porque tiene carácter y porque nunca se esconde. Y porque en los momentos difíciles, así esté con un dolor, siempre quiere estar y pide el balón. Y quiere. Eso es liderazgo. Entonces, yo considero que sí los hay. Y los demás, que siempre cuando los resultados no se dan, se piensa que no hay ese liderazgo de pronto. Pero es que el resultado es una... Hay muchas variables para que no se dé un resultado. Y se habla mucho de liderazgo, y yo lo entiendo. Y está bien generar esos debates, porque lo que hay que tratar es de enseñar de qué manera lo trato de hacer yo con los chicos de mi escuela. Todos los días que ellos empiecen a entender que hay muchas maneras de liderar, de apoyar al compañero, de dar un mensaje diferente. Pero yo creo que sí hay líderes en esta selección. Teniendo en cuenta todo esto que ha dicho, ¿cree que sería muy prematuro darle la oportunidad a un muchacho como ya, Serás Prilla, con 18 años? Para nada. Es que si demuestra, como lo está demostrando, podría tener la posibilidad. Si es que... Si es mejor de los que están o de los que no están, y lo demuestra, tiene que jugar. Y qué bueno que a esa edad haya un jugador así, porque creo que es un jugador diferente. Es un jugador que tiene una confianza impresionante. Que cuando habla dice lo que dice, pero lo dice porque tiene confianza. Y tiene carácter. Y se cree lo que está diciendo. Y lo demuestra en la cancha. Entonces, creo que es coherente con lo que hace. Y no hay ningún problema. El otro día escuchaba al Tino, por ejemplo, y le preguntaron. Y yo, no, al contrario. Qué bien, que se toque esa confianza y que diga, porque es que yo también cuando jugué, yo también pensaba y creía que iba a ser uno como jugador. Claro, entonces, eso está bien. Tiene que controlar y tiene que entender que está en un proceso también, para que no lo vayan tampoco a... Y ese es el trabajo que hay que hacer con los chicos también, para que manejen esa presión y también manejen todo ese tema mediático que se genera. Bueno, aquí hay más preguntas de los seguidores suyos y del heraldo. Mauricio González, Abel, ¿quién debería liderar el medio campo de Colombia? ¿Cómo ve la actualidad de James? Lo digo nuevamente, es que James es un jugador que tiene... Y que está bien, que lo he visto ya bien en el último partido que tuvo la posibilidad de jugar. Las imágenes que mostraron, lo vi más... Físicamente lo vi mucho mejor, ya tirándose al piso. Entonces uno ya se da cuenta cómo puede estar. Si está bien físicamente, si está bien, nos va a dar muchísimo y nos puede resolver muchas cosas por su calidad. Y en el medio campo tenemos jugadores. Estaba Wilmar, que es con Víctor o con Mateus, que Mateus también es un jugador que físicamente da muchas cosas. Creo que yo el equipo lo veo bien para esta doble fecha. Siento que mañana va a ser un gran partido y que el profe tiene muy claro también lo que quiere hacer y eso también da tranquilidad al jugador y le da mucha más confianza. Seguimos aquí en el programa, en la jugada del heraldo. Compartan, compartan para que más personas vean y envíen sus preguntas a Abel Ailar, que las está respondiendo toditas. Ahí dice, ¿cuál fue el equipo que más le aportó futbolística y humanamente? Esa pregunta es de Dulio David. Deportivo Cali. Sin ninguna duda. Hice mi proceso de divisiones menores en el Cali. Me hice como jugador en el Cali. Aprendí muchísimas cosas con profesores y con entrenadores y formadores que me llenaron de información. Y eso me permitió debutar con 17 años, ir a la selección sub-20 con 17 años, una selección de mayores con 19. Es decir, el proceso que yo vi en el Cali fue muy especial. No solamente en la parte deportiva, sino también en la parte humana, porque es un club que trabaja mucho eso. Tiene personas que se enfocan también en la parte emocional del jugador. Y prácticamente fue terminar mi proceso de formación ahí. Y le agradezco muchísimo entonces al Deportivo Cali, sin duda. Oiga, recordando una frase que lanzó ayer, Rafael Santos Borré en la rueda de prensa decía que para este partido hay que tener una preparación psicológica especial. Hay que tener una fortaleza mental diferente. ¿Por qué cree que dijo eso? Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que no solamente para este partido, para todos los partidos. La preparación psicológica mental tiene que ser algo constante, tiene que ser del día a día, no para un partido. Lo que pasa es que este partido es... Tiene una presión especial. Tiene una presión diferente porque es ganar o ganar. Por la situación de la tabla, por muchos condicionantes. Pero es así. Entonces, la preparación... Por eso hablaba de que en las concentraciones, más allá de que uno vaya y entrene, las comidas, lo que uno habla con el compañero, las dinámicas que se hacen, el estar de pronto haciendo actividades diferentes, a pensar en el partido, eso creo que distensiona. Hay muchas cosas, ¿no? Y eso es importante y esa es la labor también que se hace más allá de lo que es la cancha. Es cierto que mañana es un partido decisivo, porque ya estamos a cuatro fechas de terminar la eliminatoria. Entonces, por eso él lo decía y estoy totalmente de acuerdo con él. A ver, ¿qué nos puede decir de Barranquilla como plaza? De pronto el equipo le ha costado un poco últimamente en Barranquilla, pero usted que jugó acá, que le fue bien acá con la selección colombiana, ¿qué opina de Barranquilla como plaza? Para mí es la plaza. Barranquilla tiene que ser la plaza. Por lo que yo viví, yo viví dos clasificaciones acá, y lo que se ve en Barranquilla no lo he vivido en ninguna otra ciudad. El ambiente que hay, y eso lo siente uno cuando llega a la ciudad, notas el ambiente. Evidentemente ahora por todo lo que está pasando, todo ese tema de salud, no es lo mismo, pero yo creo que el clima, nosotros tenemos cierta huella también, y eso nos permite saber en qué momentos tenemos que apretar, cuándo tenemos que manejar los partidos, y eso también lo hace la experiencia. Por eso el mismo recambio que está en la selección hace que se vea que el equipo de pronto físicamente no esté, pero yo creo que es mucho por eso también. Nosotros tenemos un conocimiento de lo que era jugar en Barranquilla a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y eso nos ayudaba muchísimo. Abel, usted fue tercero en un mundial juvenil con Reinaldo Rueda, después él lo lleva por primera vez a la selección Colombia de mayores, se destaca en una Copa América. Él de alguna manera es su padre futbolístico en la selección Colombia. ¿Habla con él? Es decir, él de pronto lo llama, lo consulta. Usted es un futbolista que se expresa muy bien, que tiene cierto conocimiento de algunas cosas, además tiene la experiencia de dos eliminatorias en Barranquilla, exitosas. ¿Se ha atrevido a recomendarle algo o de pronto no habla nada? No hablo de saca perencejo, me estoy asustando, no. Pero sí de pronto nosotros usábamos las medias blancas, porque supuestamente daba menos calor. O por cábala, ¿no? No, por cábala. Ah, era por cábala la cosa. Peckerman una vez explicó que daba menos calor y no sé qué. No, sí, sí, era por eso, era por eso. Cábala, era cábala. Se parecía a Brasil y jugaba entonces de pronto más rapidito. Sí, claro, a ver si de pronto éramos tan técnicos como los brasileros. Sí, como lo decías, el profe para mí significa mucho porque me permitió llegar a la Selección Colombia, hacer un gran proceso con él en sub-20, luego en la de mayores, le agradezco muchísimo. He hablado con él, he tenido la posibilidad de mantener el contacto con él, y porque me alimenta mucho, sobre todo en el proceso en el que yo estoy, viendo el fútbol ya desde otra óptica, desde otro lugar. Hablamos más que todo porque me gusta escucharlo, porque me gusta escuchar cómo piensa, cómo trabaja, lo humano que es, y aprendo de él, cada vez que hablo con él, aprendo muchísimo, he tenido la posibilidad de hablar con él, pero sobre todo por eso, ¿no? Yo soy muy respetuoso también en todo lo que está haciendo con todos los entrenadores, no solo con él, pero sí, digamos que mantengo el contacto, no siempre, pero sí, algunas veces hablo con él. Usted era cabalero, ya usted que metió el tema, le voy a preguntar, ¿era cabalero? Yo no, para nada. Para nada, pero nada es en absoluto, ni las medias, ni una cadenita que le pide. Un día traté de hacer algo, no sé, creo que una pulsera algún día, entonces hice un buen partido, y no sé, estaba en un equipo de Europa, creo que estaba en Francia, y creo que ese día hice gol, y dije, no, para el siguiente partido me fue mal, me fue mal, le dije, no, eso no existe, eso es puro cuento que uno se ve mental, y nunca más hice nada, dije, no, esto no. Y no compartió habitación de pronto con un compañero en los equipos, en la selección, que sí fue ese cabalero, y usted decía, mira el otro. Sí, claro, claro, con algunos, pero no puedo decir los nombres. No, obviamente, sin decir nombres, pero, ¿qué cosas hacían, por ejemplo, de cabal así, que sean curiosas, que de pronto o cosas que usted decía, oye, pero ¿cómo hace esto? No, había jugadores que tenían de pronto, espiritualmente, tenían otras maneras de hacer las cosas, ¿no? y yo respetaba mucho, trataba como de cerrar los ojos y no ni siquiera ver ni escuchar nada, quedarme dormido rápido, pero cosas diferentes, no quiero decir, son cosas distintas a lo que yo soy católico, y creo en Dios, yo por eso nunca fui cabalero tampoco, siempre me encomiendo a Dios también, y siempre me he guiado por eso, ¿no? Entonces, por eso nunca he sido de cabalas ni nada. Pero, ¿qué vainas de santería y esas? No, 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 nunca vi nada, nunca, no, 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 nunca vi cosas de santería ni nada de eso, pero sí, digamos, culturas y situaciones diferentes a las que yo hago normalmente, pero pues nunca tuve ningún problema, realmente, respetaba siempre también las creencias de todos y eso hay que hacer. Pero hay jugadores, por ejemplo, que dicen, ¡ay, se me quedó, se me quedó el crucifijo! Sí, claro. Que me bendijo, pero en sí voy a jugar mal y se afecta. O sea, se afectaban. Sí, claro, se afectaban, incluso pasó una vez con uno, pero resulta que se le olvidó algo y ese partido fue el mejor y fue figura. Entonces, como que uno, y entonces es como así, no, 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 pero es que de todas maneras es que no me fue a pasar eso. Bueno, esto cada uno es convencido. Sí, es convencido y eso sí es muy personal, yo creo que eso es muy personal y es respetable de todo. Es un tema bastante complejo. Sí. Y el tema de las habitaciones lo cambiaba. Usted siempre en la selección estaba con el mismo jugador o intercambiaba, ¿de acuerdo? ¿No tenía ningún problema con quien lo pusieran o sí? No tenía problema. Al principio cuando llegué, sí como que me decían que tenía que estar con alguno. Ya después con los años y con el tiempo, de pronto yo sí decía, no, de pronto con este ya llevo días y quiero que siga haciendo con él. Ya al final nos ponían solos en las habitaciones. Sí, pero sí es como que uno va haciendo un proceso también en eso, pero no tenía problema que me pusieran con uno o con otro. Aquí veo una tanda de preguntas, están buenas estas preguntas, y hay una en especial que la voy a leer después de esta, prepárese. De pronto una que tengo yo en mente, va a pasar. Puede ser, es por allá de Brasil. Sí. Ah, bueno, es por ahí la cosa. Dice, ¿qué cosas considera que deben mejorarse en Colombia a nivel de fútbol base y qué aspectos trata de innovar desde su escuela? Pregunta Pablo Hernández. Una pregunta, Pablo. La enseñanza. Yo me he dado cuenta en este proceso con la escuela que, que respetuosamente, lo digo, se piensa solo en ganar. Y le metemos a los niños que hay que ganar, que hay que ganar. Los niños, desde que empiezan el proceso de formación, que hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Y cuando no ganan, o cuando no juegan bien, entonces no sirven, y los desechan y los empiezan a dejar a un lado, y no se les enseña. No se les enseña. De pronto un niño tiene una falencia, identificar qué falencias tiene. Entonces yo luego voy a trabajar, y vamos a trabajar, y vamos a, te voy a enseñar cómo se le tiene que pegar al balón. Formación. Esa formación creo que no se está haciendo de una manera correcta. Por eso lo digo respetuosamente, respeto a todas las escuelas y todos los clubes. Me he encontrado con partidos donde los padres de familia le quieren pegar a los árbitros porque van perdiendo el partido, de pronto el árbitro pitó algo que iba en contra de ese equipo, entonces los padres se meten a la cancha. Y hay peleas. Y hay peleas, entonces los niños también ven eso y quieren pelear. Claro. O sea, no hay un trabajo de formación real. No hay una enseñanza que nos tomemos el tiempo para enseñarle a los niños y a los padres de familia. Que tampoco hay que presionar a los niños porque quieren que los saque a la familia de toda su situación. Y lo que estamos haciendo es meterle una información a los niños que no es. Y yo le transmito esto a los niños y a los padres de familia para que entiendan un poco que el fútbol no lo es todo. Porque la carrera es muy corta. Pero entonces cuando se acaba el fútbol por lesiones o porque se terminó la carrera por edad, ¿qué va a pasar? O el que no llegó se frustra porque no llegó y no sabe hacer más nada y entonces termina en las calles y termina haciendo cosas que no quisiéramos. Entonces ese es un grave problema y eso lo he podido identificar. Una formación más integral. Una formación integral, exactamente. En ese proceso de formación la clave es disfrutar y aprender. Tienen que disfrutar. Uno como jugador tiene que disfrutar el fútbol. Si no se disfruta no tiene sentido. O sea, si nos gusta tanto pues tenemos que disfrutarlo y que el niño lo disfrute. Que tiene partidos buenos, malos, hay unos más adelantados que otros. Como todo. Como todo, pero hay que enseñarles a todos. Yo lo viví en el Cali. Yo tuve un profesor, una persona que llegó, el profesor Nelson Gallego. Yo tenía muchas falencias. Yo tenía 16 años. Y estaba en ese momento que el Cali, que me quedaba, no me quedaba y llegó él. Y me empezó a enseñar cosas que a mí nunca me habían enseñado. Y eso me potenció como jugador y a los 7 meses estaba debutando como profesional. Entonces yo creo en eso. Creo en ese día a día, en el día a día, enseñarle a los niños. De que entiendan que es eso, es disfrutar. Que lo disfruten y que tengan la disposición de aprender. Eso es lo único que yo creo que uno como jugador puede tener. ¿Ya está haciendo opininos como entrenador en su escuela o todavía no le ha tocado? ¿Está desde otro rol? Sí, estoy como en ese rol más formativo. Porque me gusta y creo en eso. ¿No le ha tocado que un padre, oye, ponga a mi hijo? No. No porque no he estado dirigiendo alguna categoría. Pero sí he visto que a los entrenadores de la escuela sí. Los acosan. Los acosan. Pero tampoco es decir, ah, no. Vamos a trabajar con los padres también y empezar a meterles un tipo de información diferente. Oígame, en el caso de su formación, Garizalo lo lleva al Cali, ¿verdad? Usted nunca estuvo cerca de jugar en el Junior cuando entrenaba acá, aunque yo sé que estuvo en la Liga de Bogotá, jugaba en la Selección de Bogotá porque sus padres trabajaban en ese momento allá. ¿Es así? Sí. Sí, yo nací en Bogotá. Sí. Pero vivió en Barranquilla y se crió prácticamente y creció mucho tiempo. Acá estuvo parte de su niñez acá. Sí, parte. Estuve más tiempo en Bogotá. Digamos que a nivel de fútbol hice más el proceso en Bogotá que acá en Barranquilla realmente. Y bueno, y Agustín me ves una final nacional con la Selección de Bogotá, con el agente del Cali y ahí es cuando me llevan a hacer las pruebas del Cali. Ok, ahora vamos con la pregunta que le decía ahorita a mi estimado William. Se me perdió un poco aquí, pero no se preocupe que la voy a encontrar. Es de Ricardo Col. Buenísima esta pregunta. Dice, ¿por qué jugó Guarín el 4 de julio de 2014 en el Mundial de Brasil? Hay que hacerse la... Yo creo que todos tenían esa pregunta para hacerme, ¿no? No, fue una decisión técnica. Y así fue. Y yo sé que así fue. Cuando el profe da la charla técnica, él da el equipo y pone a Freddy. ¿Te sorprendió? Sí, porque venía jugando y venía siendo titular y me sentía bien, con confianza. Siempre queremos jugar, así como él también quería jugar los otros partidos, Freddy. Me sorprendió, pero la acepté. Y esa era una de las cosas que había en la selección y que nosotros como compañeros teníamos muy claro. Aquí vamos a apoyar el que juegue independientemente de las decisiones del entrenador. Y así fue. Así como Freddy me apoyó siempre cuando yo jugué, o él a veces jugaba y yo no. Siempre nos apoyamos, tenemos muy buena relación y yo acepté la decisión. Nunca hablé con el profe de eso. Ya como a los dos años después del Mundial, hablamos un poco al respecto de lo que había sido esa decisión. Ahora sí una encuellada. ¿Por qué? No, y fue él el que dio el paso. Yo nunca, soy muy respetuoso, lo repito con las decisiones y nunca le dije nada. Pero me dijo lo mismo que dijo en la charla. Y pensó un partido con Freddy, de pronto teniendo su media distancia más avanzado. Y así fue. Y así me dolió mucho el no jugar ni siquiera un minuto después porque tampoco entré. Y me quedó esa sensación un poco. Pero es el fútbol y son las cosas que ayudan también a formar ese carácter como jugador de selección. Y yo la pregunta no la iba a hacer en forma de crítica a Guarín. Porque Guarín también hizo muy buenos partidos en la selección en Colombia. Sino que era extraño porque usted venía jugando muy bien. Y precisamente ese partido las cosas no salieron como era. Porque si el equipo clasifica, nadie hace esa pregunta hoy en día. Porque el fútbol es así. Es así el fútbol. Pero nadie garantiza que si yo hubiera jugado, era un clasificado. Entonces, de pronto perdemos 4-0. No lo sabemos. Y tampoco se dice que se pregunte a nadie. Exactamente. Entonces, es el fútbol. Y es lo que se genera también con esas decisiones. Pero yo siempre estuve tranquilo. Y siempre conté con el apoyo del profe también, incluso en ese momento. Y con Freddy siempre. O con los otros volantes que había también. Eso fue lo que se generó en la selección y nunca hubo ningún tipo de problema en esas cosas. Yo siempre fui un defensor, o siempre soy un defensor del proceso de José Pequepan. Pero el profe siempre tiene una decisión extraña en un momento clave. Un momento que muchas veces le salió bien. A veces le salió bien, pero otras veces en momentos claves salía con algún cambio que no funcionaba así. Pero bueno, son maneras de trabajar y pensamientos diferentes. Y eso lo bonito de esa labor de entrenador. Que cada uno tiene un manejo diferente, cada uno piensa cosas diferentes. Lo cierto es que a él muchas veces le salieron esos cambios a último momento, le salieron. Y las veces que no, creo que mantuvo también su esencia de lo que es él como entrenador. Oye, ¿y con Peckerman no habla? O sea, ¿con Peckerman se fue de la selección Colombia y nunca más volvió a hablar con él? No, con Peckerman sí no volvió a hablar. Él se desconectó también mucho del tema aquí en Colombia, del fútbol en general. Ahora me da alegría verlo volver a dirigir. Seguramente va a ser un buen proceso. Él sabe hacer esos procesos, sobre todo en esos momentos como el que está Venezuela. Y le deseo lo mejor, porque nos ayudó muchísimo, aprendimos muchísimo de él. Y seguramente que va a aportar mucho a lo que es la selección de Venezuela. Oye, en esta semana escuché a Leonardo Poncio, que se retiró del fútbol. Y en Riberiel decía, yo era un jugador positivo, si me sacaban de la cancha y yo no reclamaba, pues porque no preguntaba cuando me ponían de titular. Pero sí ponía cara de, utilizo una palabra, bueno, se amargaba, fruncía el seño, arrugaba la cara cuando no lo ponían. Incluso él le dijo a Gallardo, yo respeto todas tus decisiones, pero el día que yo esté molesto, no me digas nada, estoy molesto. Ese día usted frunció el seño, arrugó la cara, el día que no apareció en la titular. O sea, sinceramente, ya usted acaba de decir que tenía buena relación con Guarín y todo, pero se amargó, no. No, para nada. Es más, el profe nos da a nosotros la nómina dos días antes del partido, en una charla, porque quería trabajar ya con esa nómina, tener un par de días. Y claro, los que no íbamos a jugar teníamos que hacer un trabajo de oposición, teníamos que, y créanme que lo que yo hice fue, no, yo necesito hacer el trabajo bien, porque es que eso es de todos. Yo no puedo de pronto aburrirme o hacer algo, porque eso va a afectar de pronto al funcionamiento de lo que quiera el profe. Sí, obviamente, me dio duro el no verme en el equipo, pero era, necesito cambiar el chip, porque necesitamos ganar y sea el que juegue, pues es el bien para todos. Entonces, ahora que dice lo de Leo, yo fui compañero en el Zaragoza con Leo Poncio y jugábamos en la misma posición. Muchas veces jugábamos juntos, muchas veces no, pero él era así, tal como lo dice. Nunca ponía, o sea, con nosotros nunca puso una mala cara, ni nunca, era muy buen compañero. Pero sí es cierto que uno también quiere jugar siempre a veces, y uno cuando no juega, también siente uno y si es esa cosita, que eso hay que sentirlo, pues si no, no se siente, pues es muy complicado. Una de las cosas que dijo él era que, pero no todo el mundo reaccionaba como yo, hay unos que se amargaban, reclamaban al técnico y además echaban para atrás, dijo él textualmente. Entonces, como que me da igual y si juego no voy a jugar con el mismo profesionalismo y juego porque hay este tipo de... Eso no cambia, claro. Pero sí pasa mucho que hay jugadores que sí enfrentan al entrenador y dicen, no, ¿cómo así que yo no juego? Entonces, si no me ponen titular, entonces mejor ni me lleves. Sí ha pasado con muchos jugadores, claro. Bueno, seguimos con las preguntas de la gente. Pregunta John Pineda. Abel, ¿hay algún 10 de la liga con cualidades para la selección? Pues hay jugadores muy técnicos. Por ejemplo, para la selección no lo sé porque es muy difícil. Hay jugadores muy buenos. También hay que ver si son para la selección o no, por edad, por muchas cosas. Carácter. Carácter. Hay muchas situaciones que entran en el juego a la hora de valorar a un jugador para la selección. Hay jugadores muy buenos. McAllister está haciendo unos torneos impresionantes, un jugador que a mí me gusta mucho McAllister. Teo cumple una función media punta, viene, juega por su capacidad de asociarse. Pero, digamos, vuelvo y repito lo de valorar los jugadores para la selección. ¿Qué se valora, no? Entonces, hay que ver mucho más allá un poquito de lo que es cada jugador. Lo cierto es que nosotros tenemos jugadores en esa posición como James, como Juan Fernando. Ahora que está Yacer, que puede cumplir esa función ahí, que es muy dinámico. Que es de la liga de acá y que lo están llevando, porque es un jugador diferente. Entonces, creo que eso es importante también ir teniéndolo claro. Jaime Arturo Navarro pregunta, ¿qué opina de la proyección de Luis Díaz en la selección Colombia? Yo creo que es un jugador que se acomodó. Son esos jugadores diferentes. Son esos jugadores diferentes que no necesitan mucho tiempo, mucho trabajo para acomodarse a un esquema. Le pasó a James. James llegó el primer partido, fue figura en Bolivia en la eliminatoria de Brasil. Y se quedó y jugó todos los partidos y fue fundamental. Luis Díaz también es igual. Son jugadores diferentes y que van a marcar, seguramente. Luis seguramente va a marcar también una época muy linda, ojalá, de lo que todos deseamos. Y que siga en ese nivel y que pueda seguir teniendo esa evolución en su carrera. Gil Gómez pregunta, ¿cuál es el jugador del rentado local que por características se parece más a usted? Que ya mencionó a Cantillo, pero no sé si es del rentado local. Del rentado local, ¿no? Hay varios jugadores que tienen de pronto ese buen pie. Bueno, ahorita de pronto ver a Daniel Giraldo en la convocatoria del amistoso. Jugué con él en el Cali, sé de sus capacidades. Es un jugador que tiene buen pie, que juega muy bien. Entonces verlo ahí también me dio mucha alegría porque vi su proceso en el Cali y ha ido creciendo en su nivel. Tiene mucho margen todavía, entonces de pronto podríamos hablar de Daniel. Hay jugadores... Es que son características diferentes. Ahora se busca mucho ese volante 8 y de ahí vuelta. Que eso también es bueno porque vende mucho. Pero por ejemplo, en la selección, para lo que se quiera acomodar y los jugadores que tenemos ofensivamente, ellos necesitan tener muchas opciones y que le generen mucho fútbol. Entonces bueno, hay varios jugadores que son importantes. Pregunta Johnny González. ¿Hubo un sueño en sus días como jugador que le hizo falta cumplir? Sí, seguramente de pronto en los mundiales hacer algo más. O a nivel de la Copa América, las Copas Américas que estuve, de pronto lograr algo. Ganar algo con selección sí me quedó faltando. Bueno, gané un suramericano sub-20, que fue importante y fue una generación maravillosa. Ganar ese mundial, ganar ese mundial del sudamericano es en el que fueron sus campeones. Sí, y teníamos un gran equipo, pero nos eliminó Argentina en octavos de final. Por ejemplo, en Emiratos en el 2003 jugamos con España a las semifinales. Tuvimos a esto de poder conseguir algo. Pero sí a nivel de selección de pronto lograr algo, a nivel de mayores lograr algún título. Valentina Martínez pregunta, ahora que menciona las cábalas, cuando Pekerman estaba en la selección, había algunas en específico que siguiera todo el equipo. Aparte de las mayas blancas. No, no. Hay cosas que no puedo decir. Hay cosas que sí no puedo. El trayecto del bus y eso. Yo creo que Pekerman sí era bastante cabalero. Él era cabalero. Sí, como buen argentino. Los argentinos son cabaleros, unos más que otros. Y el grupo de trabajo de él era la mayoría argentino y eran cabaleros. La mayoría eran cabaleros, sí. Había muchas cosas. Pasaba algo así como que William llegó a la concentración y ese día perdieron y después William se presentaba, sal de aquí, sal de aquí. Sí, había cosas así. Y muchas más. Parece que es cierto que eso queda ahí dentro de la selección. Pero sí eran muy cabaleros en detalles, en cosas, con gente que llegaba. Entonces, no, bueno, mil situaciones. Bueno, ya nos vamos despidiendo, agradeciéndole a la gente por su participación en esta charla con Abel Aguilar. Abel Aguilar que además está trabajando en la Secretaría de Deportes del Distrito en un programa en el que está yendo a los barrios con el tema de la formación también. Y creo que no lo tengo claro del todo, pero también está en el programa del pibe Valderrama que es en los barrios. Háblanos un poquito de eso que está haciendo ahora. Sí, pues agradecer porque la Secretaría, sobre todo que conecta mucho con esos procesos. Hubo el programa en diciembre con el pibe, en el cual estuvimos varios de jugadores, de junior, figuras y jugadores que han sido importantes. Y poder apoyar estos programas en los que yo creo, porque creo en el día a día de las escuelas de formación, en los barrios, de poder hacer esto y apoyar estas iniciativas. Yo lo que hago es apoyar porque va de la mano con lo que yo hago y porque me gustan estos proyectos y estas actividades. Entonces, pues que me tengan en cuenta también para aportar algo de lo que yo he podido aprender, de mi experiencia, de lo que estoy haciendo, pues para mí tiene mucho valor. Oiga, ¿qué piensas de la incursión de los futbolistas y los entrenadores en el mundo del periodismo y los comentarios de fútbol? ¿Y si a usted, como jugador, como exjugador, le duele cuando un futbolista critica fuertemente a otro colega? Algo que ustedes criticaban mucho de nosotros, que a veces nos llevábamos por delante y que no se tenía en cuenta el respeto hacia la familia y muchas cosas que hoy en día de pronto lo estamos viendo en el mundo de las comunicaciones. Claro. Todo, uno ya al final con el tiempo uno aprende a asumir esas críticas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo, hay que asumirlas y hay que saberlas llevar. Hay algo cierto que uno como jugador entiende muchísimas cosas del día a día, de buen rendimiento, mal rendimiento. Creo que hay exjugadores que están en estas funciones, que tienen criterio para hablar, dicen las cosas con mucha capacidad. Lo que yo sí creo es que nunca se puede olvidar que fuimos jugadores de fútbol y que cuando uno juega mal algún partido, hay muchas cosas detrás y eso uno como jugador lo entiende. Y de pronto a veces algunos, por diversos motivos, de pronto ya están hablando desde otro punto y no con ese conocimiento de que fueron jugadores de fútbol y eso hay que manejarlo muy bien, porque hay una experiencia y hay un recorrido como jugador. Entonces si yo voy a hablar de algún jugador, debo entender qué está pasando con ese jugador. De pronto por qué jugó mal. Sí, es lo que yo veo, pero es que uno como jugador vivió muchas cosas que de pronto yo jugué algún partido malo y de pronto a nivel personal no estaba bien. Y nadie lo sabía. Pero uno, ellos que están comentando, sí saben eso. De pronto a veces por generar cierta polémica, dicen cosas en las cuales no estoy de acuerdo, pero respeto lo que están haciendo porque creo también que le están dando otro valor a lo que ustedes hacen que es muy valioso y están aportando también muchas cosas porque eso es lo que se necesita, que al final desde todos los ámbitos se unan y nos unamos para que realmente nos vaya bien en la selección para que Colombia a nivel deportivo, a nivel de muchas cosas, pues siga teniendo un crecimiento. Oye, ¿y usted estuvo ahí en algunos partidos comentando para el gol Caracol? ¿No le gusta ver los toros desde esta barrera o más adelante o quiere definitivamente ser técnico y dedicarse a eso? ¿Cuál es el presente y futuro de Abel? Fue duro, esos partidos fueron duros porque no fueron partidos buenos para la selección porque no nos fue bien y precisamente el estar ahí, vivir todo lo que yo viví en la selección y sentir eso, para mí fue duro. Fue una linda experiencia poder comentar, pero en ese momento no me lo planteo. Me han hablado de muchos sitios, pero no me lo planteo en ese momento. Quiero enfocarme en otras cosas en las que creo que puedo aportar muchísimo más y mejor. Me estoy capacitando, estoy aprendiendo, los procesos formativos me gustan muchísimo. Quiero entrenar en algún momento, pero también a su debido tiempo. Creo que tengo que seguir haciendo un proceso y no le cierro las puertas tampoco a comentar o a estar, porque no se le puede cerrar las puertas a nada ni a nadie, pero sí de pronto en ese momento no lo veo que lo voy a hacer. Sé que fue difícil que lo llamaron, le reclamaron, oye, ¿me estás dando palo? No, a nadie doy palo. Si tengo que decir, ey, esos movimientos no estuvieron bien, lo tengo que hacer sin ningún inconveniente, pero no, no. Y siempre trato de ser, de entender muchas cosas más allá de lo que uno pueda ver, ¿no? Creo que esa es la labor también. Bueno, Abel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Sería buen comentarista, Abel, ¿no, William? Yo creo que... Tiene claro los conceptos. Yo creo que hay que invitarlo en la jugada otra vez para que hable de este equipo del alma. Sí, me da el equipo que va a venir cada 20 días. Igual que Borja, no sé cómo vamos a hacer para mojarlo aquí a los dos. Muchísimas gracias, Abel. Un gusto. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá mañana ganemos y entonces la próxima semana en el programa del próximo jueves estemos hablando de la victoria de la Selección Colombia aquí y en Argentina también. Y de Junior el sábado en Contra Equidad. Contra Equidad, exacto. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y seguiremos en el programa en la jugada del Heraldo. Gracias. 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 Gracias.